Avanza con plena aceptación la temporada de Aver Teatro que tiene como sede el teatro de la subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Esta es una muestra de la más reciente puesta en escena. Yo quiero verte a mí, en mi brazo como el aire, y la vida te bebe. El público ha recibido con plena aceptación la puesta en escena de varias obras que tiene lugar en esta sede de la semana pasada. Alguna vez había escuchado hablar de Aver Teatro, pero no había podido experimentar realmente lo que significa. Estoy firme con el festival, llevo viniendo todos los días, pero en especial hoy, creo que ha sido una experiencia indescriptible. Soy de Bogotá, vivo en Barranca Bermeja hace 21 años, y seguramente mi memoria no estaba marcada esa noche del 16 de mayo en la que muchas familias vivieron una tragedia. Hoy, a través de estos actores, pude sentir esa tristeza, ese dolor profundo y ese desasosiego que tienen aún en su corazón las familias víctimas. Felicitaciones a los actores, felicitaciones a Aver Teatro. Para la noche de este miércoles se anuncia la obra Live.2 del Grupo Teatral La Puerta Azul. Hola, soy Jair Vincón. Y yo soy Linda Jiménez. Y nosotros somos el Grupo de Teatro. La Puerta Azul de Barranca Bermeja. Y estamos invitados a esta cuarta versión del festival. Aver Teatro, un abrazo de esperanza. Así que los esperamos este miércoles 24 de noviembre. A las 7 de la noche en la USO Subdirectiva Barranca Bermeja en el Teatro de Aver Teatro. El ingreso al público a esta obra está prevista entre 6 y 37 de la noche.